¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí en el canal con un nuevo vídeo para la sección de Speedruns Esta vez os traigo el Kiryu Shintai Shiguranga Que es un juego, bueno, que por el título no os va a decir nada, pero básicamente Power Rangers 2 de la NES en Japo ¿Por qué os traigo este juego? Básicamente porque es un juego muy cortito que podéis practicar en cualquier momento Por cierto, tengo el timer puesto porque es la tercera vez que grabo este vídeo Porque la estoy liando Es un juego cortito, el run está entre el World Record, creo que como 6.32 o así Y 8 minutos más o menos, yo tengo 8.32, sería el último en la tabla Y es un juego bastante entretenido, yo cuando me lo recomendó como todo no esperaba mucho Y se veía, dije, se veía un poco feo, no sé qué Pero luego lo juegas y es entretenido, está bastante guapo Aparte la musiquita está, la música que nos ha acompañado por los niveles, yo que sé, está muy bien Vale, antes de empezar voy a decir más o menos todo Porque luego me confundo por estar hablando y demás Básicamente vamos a tener 5 misiones, una con cada Ranger Y... ¿Cómo decirlo? Las misiones están separadas en dos fases, digamos Al inicio todos van con la pistola Y luego cada uno va obteniendo sus armas Y nos enfrentaremos a un boss final en cada pantalla Así que sin más, vamos a darle Y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal con este juego Quiero traer más cositas a la sección de Speedruns Porque si no va a ser siempre Dino Crisis 2 Y ahora con Resident Evil 2 también vamos a traer algún que otro PB Así que... Vamos a ver Cómo nos va aquí Normalmente ese salto es prácticamente pixel perfect Es muy difícil hacerlo a la primera Y aquí disparamos a las serpientes para ganar frames de invulnerabilidad y poder atravesarlas Aquí voy a recibir dos hits Esto está muy mal hecho y casi pierdo ciclo De hecho he perdido... What the fuck, he perdido ciclo Esto es muy malo Aquí acabo de perder como 7 segundos Que nunca los pierdo cuando estoy... Haciendo esto fuera de cámaras o cuando estoy haciendo esto en el stream y demás Porque estoy más relajado Pero aquí, bueno, tengo que explicar un poquito el juego Así que... Pues eso Errores se van a cometer De hecho las dos otras veces que he ido a grabar esto me había salido mucho mejor Pero bueno, da igual Vale, continuamos por aquí Mucho cuidado con esa plataforma Hay que esperar a que vaya un poco hacia la derecha Porque si no perdemos... O sea, si no nos vamos a caer y perdemos el ciclo Y habréis notado que... Bueno, nada, da igual Vamos a hacer el boss Ahí ya he recibido un hit y me muero Esto es malísimo No sabía que había recibido tanto daño He perdido dos ciclos también Básicamente hay un glitch con el que le puedes dar al boss En un ciclo como 4 o 5 golpes Pero lo normal es que le podamos dar un solo golpe por ciclo Yo el glitch no sé ejecutarlo todavía Así que bueno, básicamente vamos esquivando Los muñecos de barro Esos que va generando el boss También Si le pegas muy pronto al boss Como ahora mismo Bueno, ahora mismo porque estaba muerto Pero cuidado con la epilepsia Si le pegas rápido al boss No le da tiempo a sacar su ataque Así que es una buena forma de... De que no pueda atacar Y ya os aviso que este tiempo va a ser muy malo Por cierto, tenía que haber expletado ya F, se me ha olvidado Eso, no va a ser un buen tiempo Porque voy muy por detrás de mi PB Pero bueno, simplemente para enseñaros un poquito el juego Ya haré mejores rams de esto Este ram va a ser un poco explicativo del juego Y luego más adelante haremos... Fuck Haremos... Ya traes más sellos Normalmente yo la primera vida la pierdo en esta pantalla Y la he perdido en el primer boss O sea que no estoy muy seguro de si me voy a poder pasar el juego Ya que luego en la penúltima pantalla suelo perder vida en el boss Que se me da un poquito mal Así que bueno, vamos por la ruta de abajo Aquí hacemos así Pero cuidado con el agujero Y llegamos a la mitad de la pantalla Como estáis viendo, son cinco pantallas Y las pantallas son muy, muy, muy cortitas Así que es un juego que se puede disfrutar rápidamente Que no requiere mucho tiempo Y aunque pueda ser algo técnico y demás Cuando estás runeando para los mejores tiempos Y demás, como todos los juegos prácticamente Fuck What the fuck, he fallado tres veces Para empezar, está divertido Vamos al boss Y aquí vais a ver la mecánica Tenemos que disparar entre medias de sus orbes Para impactar al boss También si disparamos por arriba Le daremos en la cabeza Yo aquí normalmente pierdo vida Pero esta vez no lo hemos hecho Ahí spliteamos Más 19 segundos Estoy, gente, cuidado con la epilepsia Más 19 segundos He perdido mucho tiempo en En la primera pantalla Pero bueno, es lo que hay Es un poco Demostrativo Este rancito Mucho cuidado Porque aquí hay que pulsar A la X En vez del círculo Porque si no nos metemos en un minijuego Y esos minijuegos pierden mucho tiempo Para el speedrun Nos pueden dar vidas Pero en el speedrun Perdemos mucho tiempo Aquí vamos con el ranger azul Y vamos a ver su pantalla Se me ha olvidado Siempre se me olvida este enemigo No sé por qué Es por la derecha primero Y ahora por la izquierda Que siempre me equivoco de camino Siempre, siempre me ha pasado Y aquí llegamos a la mitad de la pantalla O sea, habéis visto que el juego Es muy, muy, muy cortito El juego es muy cortito Bueno, subimos por aquí Mucho cuidado porque Este salto es Raro Y esos enemigos Nos tiran el balón ese La pelota esa La roca esa Para impactarnos Así que mucho cuidado Con eso Vale, vamos por aquí Cuidado Habéis visto que me he ido hacia atrás Era porque sabía que había uno de los azules De este si me acuerdo Y con los naranjas Tenemos esta mecánica Aquí vamos por la izquierda Y mucho cuidado con el balón Yo siempre salto Cuando está entre medias de la caída Y aquí de nuevo Va a aparecer otro enemigo Aquí podemos Uff, lo he hecho bastante mal De hecho he recibido un hit Aquí mucho cuidado Porque en el boss Tenemos que hacerlo de memoria prácticamente Para hacerlo bien Porque se nos puede complicar Si no te lo sabes Os voy a enseñar por qué Probablemente si lo hago bien Vosotros no veáis absolutamente nada El combate Pero Vale, ahí he fallado un ciclo Si me da otro hit Estoy muerto Exactamente Antes de que salga Tenemos que darle el golpe Si no Va a sacar esos murciélagos Si te salen los spawns de memoria Por cierto estoy fallando demasiado Por estar hablando Si te salen los spawns de memoria El boss no llega a atacar Tienes que acertar He perdido cuatro ciclos ya Tienes que acertar Timing y localización Y si lo aciertas Como estoy haciendo ahora bien El boss no llega ni a atacar Habéis visto como Como no hace absolutamente nada Porque me sé los spawns Spliteamos Me sé los spawns Y cuidado con la epilepsia Y me sé los tempos Entonces al principio he fallado un poco Pero esto si te lo sabes de memoria Es bastante, bastante fácil Y estoy en más 23 gente O sea Vamos a hacer un runsito de nueve minutos El cual Bueno pues Como primer run en el canal Yo de hecho no tengo Mi tiempo subido a speedrun.com Porque Mi tiempo era El último en la tabla Y quería Mejorar un poquito Antes de enviarlo Así que bueno Vamos con el ranger negro Aquí se me olvida Que Que tengo que disparar de inicio Un poquito lento Pero bueno Aquí En esta pantalla Me suelen matar En el boss final de la pantalla Voy a pillar esto Porque me voy a estar curando Más adelante Y aquí Esto Tú normalmente no matas a los enemigos Porque Vas más rápido que eso Pero te lo tienes que saber De memoria No No puede ser Game over Game over Game over No me Oh fuck Que mal Que mal Que mal La vida La tenía reservada Para Bueno la vida No podía perder vidas Porque perdí vida En la primera pantalla Así que igual Hubiera llegado hasta Hasta el boss Y me hubiera muerto Esta gente Es la penúltima pantalla Ya la siguiente era la última Y ahí se terminaba el juego La última pantalla Para mi es la más fácil Y esta es la que más me cuesta No solo por ese fallo Que no es normal Sino por El boss El boss Es bastante fácil Pero Tienes que moverte Digamos un poco técnicamente Y demás Y muchas veces Pegó hacia atrás Así que bueno Gente Era simplemente un poquito Para enseñaros El juego Y que vamos a estar trayendo Muy de vez en cuando Porque es un juego Que lo tengo como secundario A este juego A la sección De speedruns No hemos podido completar El runsito hoy Así que para la próxima Vemos el final Nos vemos a la próxima gente Y si os gusta La sección de speedruns También me podéis decir En comentarios Que otro juego Os gustaría Que speedruns Y lo estudiaré A ver si lo puedo traer Y nada gente Nos vemos a la próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias!